Ay, ahora tiene mi patria su propia bandera desplegada al sol. Ay, ahora tiene mi patria ese gran patriota igual a Barbosa, igual a de Diego e hijo de Muñoz. Ahora mi patria es libre y hermana de una gran nación. Hoy luchamos los boricuas con alma, vida y corazón. Hoy luchamos hombro a hombro por nuestra felicidad que nos trajo el gran caudillo, hijo de la libertad Bandera puertorriqueña flota siempre que aunque siempre ha flotado en nuestros corazones ahora somos felices porque te tenemos materialmente. Ay, ahora tiene mi patria su propia bandera desplegada al sol. Ay, ahora tiene mi patria ese gran patriota igual a Barbosa, igual a de Diego e hijo de Muñoz. Ahora mi patria es libre y hermana de una gran nación hoy luchamos los boricuas con alma, vida y corazón. Hoy luchamos hombro a hombro por nuestra felicidad que nos trajo el gran caudillo, hijo de la libertad hombro por nuestra felicidad, hijo de la libertad y��가 profundos diosanio, hijo de la libertad y hijo de la libertad que nos traje. se beaucoup Por nuestro intención